Y aquí queda de nuevo una excelente hora para conectarse a estas pantallas del canal y seguir disfrutando de una programación de lujo. Para eso nuestra Olga, vamos a ver qué nos trae en la próxima sección. Así es mi querida Claudia, seguimos completamente en vivo, arroba Olga Motoban, manden sus mensajes. Pero ustedes quieren aprender a surtir la inflación. Pues por eso tenemos un microeconomía con nuestro queridísimo Rafael Ebe. Adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Emprendimiento de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos en Twitter y en Instagram, arroba Gerencia para Todos. También queremos agradecer a las personas que han visitado nuestra página web, herenciaparatod.com, que han bajado nuestra publicación periódica que también circula gratuitamente en todas las salas de espera del país. Ha habido ediciones que han tenido mucho éxito como la diplomacia y negociación, gerencia de la oportunidad, el tema de surfear, la inflación, el tema de negociación, nuevas perspectivas, negocios internacionales y creatividad e innovación. A propósito de creatividad e innovación, hoy nos visita Jesús Eduardo Ceballos, quien es el presidente de la empresa Core, un interesante emprendimiento que, bueno, tuvo sus orígenes, entiendo, muy pequeño, un interesante muy pequeño, con una visión global, y también con la participación en el programa de emprendimiento de IESA. Quisiera que compartieras con nosotros la visión que ha tenido como emprendedor, que ha evolucionado y que también es un ejemplo de que sí se puede ser emprendedor en Venezuela. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Bueno, básicamente nosotros empezamos en mayo de 2012, tuvimos una iniciativa empresarial en un apartamento en Maripérez, en Taraca. Empezamos a vender lo que eran mobiliarios, cines y mobiliarios de oficina. Actualmente ya contamos con dos locales alquilados en la parroquia de San Juan, cerca de San Martín. Bueno, los inicios fueron, digamos, que un poco fuertes, ya que tuve que vender mi carro, me doyendo con la tarjeta de crédito. De alguna manera, reunimos un pequeño fondo, con eso invertí todo ese dinero en la iniciativa empresarial. Nos basamos básicamente en vender este mobiliario vía internet. Nuestro enfoque fue básicamente redes sociales, páginas web y portales de venta hasta el consumidor. Y bueno, actualmente tenemos más de 300 productos que ofrecemos en el store y las ventas son a nivel nacional. Un ejemplo muy interesante, sobre todo porque hay mucha gente que tiene espíritu emprendedor, pero quizás no se atreve, porque hay dificultades. Quisiera que no hablar de qué dificultades conseguiste, cómo las venciste. Además, el hecho de persistir a un medio de dificultades y situaciones económicas difíciles. Sí, bueno. Digamos que en el año 2012, las situaciones eran un poco en la hora de las actuales. Sin embargo, bueno, había que invertir todo el capital, centrarse en tratar de disminuir la mayor cantidad de costos posible, ¿no? Inicialmente, las actividades que yo realizaba eran desde armar una silla, desde el diseño gráfico, desde la informática de nuestros sistemas administrativos. Y tratar de dar, digamos, un excelente servicio al cliente y una, digamos, una imagen corporativa. De que nuestros clientes generalmente son corporativos. También vendemos a personas naturales. Y el detajo ahí, el hecho también que interesan a muchas personas que quieren aprender, los emprendedores que están iniciando el tema también de la competencia. ¿Cómo desarrollaste tus ventajas competitivas? Porque una empresa quizás más grande que tú en ese momento compritiendo en el mismo mercado. Exacto. Bueno, nosotros atacamos inicialmente un nicho específico de empresas, un número de empresas reducidas. El sector empresarial, generalmente, pide productos muy especializados. Digamos, un formato de una silla, no sea una silla común, sino dime, bueno, yo requiero una silla de brazos ajustables o requiero algún soporte específico. Nosotros tratamos de personalizar la experiencia para el cliente. Entonces, creo que eso fue una de las principales ventajas competitivas que teníamos con las otras empresas establecidas. ¿Qué le recomiendas tú a un emprendedor que tiene una excelente idea quizás? Pero quizás tiene también algo de temor al alzarse. Quizás es un empleado en un momento, está en su zona de confort, no se atreve quizás a hacer lo que tú hiciste, que fue arriesgar un capital totalmente en una idea. Es un paso importante, riesgoso, que es lo que tú mediste muy bien, lo que estabas haciendo. Pero quisiéramos que compartieras esa visión que tuviste en ese momento de decisión, que compartiste en el emprendedor. Bueno, fíjate, inicialmente tenía la idea, ¿no? Sin embargo, más allá de tener una idea, había que validarla en el mercado. Anteriormente ya había hecho una validación en el mercado, una pequeña venta, y que había un mercado donde se podía atacar. Pero antes, el emprendedor, para colocarse en esa posición, debe tener por lo menos un avance seguro. ¿A qué me refiero con esto? Debe por lo menos tener un tiempo trabajando, tratar de adquirir también un PSU, una carrera administrativa. O que sea tu pasión, ¿no? Las carreras que tú tengas, ¿no? También, en mi caso específico, en particular, nosotros, en el apartamento donde yo vivía, renté dos habitaciones a estudiantes universitarios, de las cuales tenía un ingreso que se producía, digamos, un 40% del sueldo anterior, para tratar de no disminuir el capital de inversión con el cual iba a... Y poder poder llevar viviendo. Y poder llevar viviendo, exactamente, sin ir en detrimento del proyecto. Mira, muy interesante, es un Eduardo Ceballos, dos insights que nos da para emprender. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Gerencia para Todos. Y, por supuesto, queremos invitar a todas las personas que tienen una idea a emprender. Esto es Gerencia para Todos. De Rafael Nieves, por supuesto, si usted tiene un emprendimiento, hágalo. Porque el que no arriesga, no gana. Así que le voy a dar el pancer y la imagen, está del otro lado del estudio. Gracias, Gerencia, para todas esas personas que han estado todos. Y es que nosotros venimos a haberme conectado.